Gente, el evento de Marshmello rompió todos los récords que se imaginan Logró 11 millones de vistas en Fortnite Así es, 11 millones de vistas ¿Qué quiere decir con eso? Que 11 millones de personas se conectaron en ese instante 4 de la tarde, hora española Perdón, 8 de la tarde, hora española 4 de la Argentina y así sucesivamente Y hubo 11 millones de personas viendo 11 millones de personas viendo Y recordemos 10 millones de personas mirando el evento Presenciándolo en Fortnite Y un millón mirándolo en la plataforma de YouTube El YouTuber que más vistas tuvo con esto fue Grefg, que tuvo alrededor de 200.000 personas viendo el streaming El evento se repitió dos veces Una que fue el evento central Que fue a las 8 horas españolas 4 en Argentina Y luego a las 4 de la mañana 8 de la mañana, hora española Se repitió el evento Yo no estaba porque estaba durmiendo Por eso no lo grabé Pero fue un evento espectacular Y ahora al mediodía vamos a tener ya el video Chau chau